El negro es una cosa que nunca debes usar. Esto determinará la manera como funciona tu energía y la estabilidad psicológica que tienes en tu interior. Adiyogi es conocido de muchas maneras, pero una dimensión suya es que es un vairagi, o un vairagi como se le llama. Ragh significa color. Fairagh significa ir más allá de aquello que es el color. Porque el color tal como lo conocemos, el color como lo conoce nuestro aparato visual, es solo una cierta descomposición de la luz blanca. Algo parece rojo, no porque sea rojo, porque del espectro entero de colores que existen en la luz blanca retiene todo y refleja solo el rojo. O en otras palabras, lo que rechaza se convierte en su color. Eso significa que la percepción está completamente equivocada. ¿Crees que algo es rojo? Es todo menos rojo. Y tú crees que es rojo porque está reflejando la luz roja solamente. Lo demás lo está reteniendo. Así que algo es blanco porque está reflejando todo tal como es. Entonces, si te mueves en zonas y espacios y situaciones en las que no tienes ningún control sobre lo que ocurre a tu alrededor, siempre se sugirió el blanco si andabas afuera blanco porque no sabes qué está pasando. No sabes qué está ocurriendo en el mundo que te rodea. No sabes qué está pasando en la mente de quién. Qué pensamientos, qué emociones lleva la gente. Así que el blanco te da una cierta protección porque lo refleja todo. No solo la luz, la misma energía. El negro lo absorbe todo. Si estás en un espacio donde quieres absorber lo que te rodea, debes vestir de negro. Pero si te vistes de negro en un lugar donde no quieres absorber, pero lo usas porque te ves más delgado, entonces empezarás a acumular todo tipo de cosas. Yo decirlo es algo muy impopular. Yo atribuiría al menos el 20 al 25 por ciento de las dificultades psicológicas que atraviesan las personas a permanecer con ropa negra durante largos periodos de tiempo en todo tipo de situaciones en las que no deberían hacerlo. y veo porque el negro siempre es malo. Ya sea mejor no entremos en esto. pero de alguna manera el negro se considera negativo, el negro se considera no tan divino. El negro se considera diabólico. El diablo viene y definitivamente vendrá en ropa negra. Con base en esto, la gente se viste de negro en señal de luto. Cuando alguien está muerto, el negro es una cosa que nunca debes vestir. Si hay muerte a tu alrededor, debes vestir siempre de blanco porque no quieres absorber esa clase de energía. Pero veo que todo el mundo se viste de negro cuando hay muerte. Una completa incomprensión de la vida, ninguna conciencia en absoluto. Tú solo has llegado a las cosas intelectualmente. ¿Qué? ¿Crees que el negro significa la muerte? Si lo hace, no estoy diciendo que no, pero ¿quieres volverte eso o quieres alejarte de eso? Aquellos que están muertos están muertos. Respetamos eso. Pero aquellos que están vivos deben permanecer vivos, no deben volverse medio muertos al impregnarse de ese tipo de cosas. Así que si hay algo que no quieras absorber, debes vestirte de blanco. Todos los demás colores son un juego intermedio, pero están entre el blanco y el negro. El blanco significa reflejo completo, el negro significa que no hay reflejo. En el medio es un reflejo selectivo. Eso es para divertirse. Pero, ¿dónde queremos de verdad absorber algo? Nos vestimos de negro. ¿Dónde queremos reflejar? Te vistes de blanco. Así que, justo lo contrario se ha estado haciendo durante mucho tiempo. No vayas con esto por la calle. No vayas con esto a la oficina. Me refiero a la ropa negra, no solo el negro, este chal en particular. No vayas y entres al subway. Hablo de una estación del metro, no a la comida, ¿entiendes? Todo se está entremezclando. No vayas a lugares donde no quieres que ese ambiente entre en ti con ropa negra, porque esto determinará la manera como funciona tu energía. Esto determinará la estabilidad psicológica que tienes dentro de ti y una variedad de otros aspectos. El color tiene sus trucos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!